No escogimos buen día. No escogimos buen día. 1 de julio es mal momento como para coger el coche e ir a comer a San Senso. Pero bueno, ahora la reserva ya está hecha. Me olvidaba de la cartera. Bueno, estamos viendo muchos coches pasar. Debe ser el séquito del rey. Estoy esperando a ver si me lo encuentro. No sé si hace 15, 20, 25, 30 años que no vengo aquí a San Senso. Y hoy tengo dos dudas que necesito resolver. La primera es la tarta de queso. ¿Será tan buena o no le haré ningún caso más a las indicaciones de cierta gente? Y segundo y más importante ¿Aguantarán estas alpargatas toda la jornada de calor? ¿O las tendré que devolver por segunda vez en 10 días? Incógnitas de la vida, amigos. Y no las del cuarto milenio. Bueno, en este parque ya podemos empezar a ver coches lujosos. Dos porches ya. Una maravilla. No sé si es un lugar que me va a encantar a San Senso porque odio la masificación. Pero bueno, por lo menos si la tarta de queso está rica y no hay demasiado turista puedo sobrellevarlo. Aunque os voy a enseñar ahora cómo está la playa. Y os aseguro que está casi petada y son las 11 de la mañana. Ojo, cuidado, ¿eh? y, a la founda que no se sabe y no hay unaientrilo будет la mayoría de los 좌 no es que se siente peat send νier. Sí, 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 sí. ¿Veis eso que hay aquí? Pues eso es un aparcadero para carritos de bebés Tú lo aparcas ahí, dejas ahí el carro y te llevas al bebé a chapotear Es una buena idea, por si el día de mañana tengo que llevar al mío a la playa Cosa que espero que no le guste como yo, pues está bien, aparcas y al agua Bueno, me han traído el primero que son croquetas, estas son de cecina y las más oscuritas de buey Son ocho y tiene buena pinta, el segundo va a ser un bocadillo de calamares con salsa alioli y no sé qué Y lo más importante, pues es el postre, que es la tarta de queso, que ya me lo podían traer Porque es a lo que he venido la tarta de queso, que estas dos personas han dicho que es buenísima Estoy pendiente de la evolución, si no es buena, alguien se va a quedar sin playa hoy Esto es la famosa tarta de queso, está la tarta, está la bola de helado y esto es mi chupito con hielo de licor de hierbas Parece ser que ha menguado un poco el tamaño, eso es algo que pase con el tiempo Pero bueno, lo importante es, ¿estará buena o no estará buena? Vamos a probarla Sabe a queso y ahora voy a probar el helado Está buena, no voy a decir que está mala porque está buena Pero voy a poner más croce porque esto me va a quedar en nada Hasta luego, muchas gracias Hasta luego, gracias Bueno, ya nos hemos ido del restaurante Se llama Cabá, no me pagan, he pagado, hemos pagado 90 euros, de hecho, tres personas Por dos bocadillos de calamares, una de croquetas, mitad whey, mitad cecina, muy buenas Y también una pizza de pulpo, también dos trozos de tarta de queso En general, el resumen es que está bueno, es rico, es un sitio que si venís por aquí, por San Senso, merece la pena ir También es cierto que 90 euros a tres personas, a mí me resulta un pelín caro Pero por lo menos la comida está rica, podría ser peor y ser una maldita bazofia como pasemos en muchos sitios Y ahora vamos a sacar el parking del... el parking no, vamos a sacar el coche del parking Vamos a ver cuántos miles de euros, porque aquí esto es un sitio donde viene el rey Evidentemente se paga un extra, un extra de realeza Y nos vamos a ir a otro lado playero Bueno, yo voy a ver si pesco la Fórmula 1 en un bar, porque la mar no me va a tocar hoy a mí Vaya lugar más chulo En el que estoy ahora, cerquita del mar, bueno, más cerca imposible, que le tengo ahí a dos palmos Pasa que el camino es un poco rocoso, hay que ir con cuidado y manteniendo el equilibrio Pero eso es espectacular, y sobre todo, libre de gente Esto es una cosa maravillosa La playa que hay por ahí atrás, que desde aquí no se va a ver, es La Lanzada Que es la favorita de mi madre, que este año no sé si se va a quedar sin ir Lo cual es una pena, porque a ella le encanta Pero bueno, si no es este año, yo la llevaré el año que viene, sea como sea Y ahora vamos a otro sitio Mucho movimiento, oye, mucho movimiento Acabo de tener unos minutos de angustia muy largos por esta maldita cámara Debe ser la tercera vez que lo digo, pero con la batería original la cámara parece que funciona Pero en el momento en que la batería original se descarga, las otras dos que tengo que no son originales Que han funcionado hasta ahora, pues no consiguen encender la cámara La última vez tardé media hora en que volviera a la vida Hoy una hora, menos mal que estaba en un bar reviendo y viendo la Fórmula 1 Pero eso es un poco preocupante Al final y después de tres años he decidido comprar una cámara, no, una cámara nueva Una batería nueva para ver si con eso solventamos el problema Porque no hay dinero todavía para una cámara nueva, que sería lo ideal Hemos hecho otra parada antes de volver a casa A Santiago, esta vez en Cambados Lugar que ya he visitado un par de veces y del que ya hay un vídeo Y sobre todo de este sitio, que es la Torre de San Saturnillo Que está ahí detrás, no sé si lo estoy viendo bien, pero ese es uno de los lugares que hay que visitar aquí en Cambados Hoy está bastante tranquilo, como podéis ver, todo el mundo está en la playa donde estaba yo antes Así que es perfecto para venir, ver un poco de mar, pero de forma más relajada Llevo buscando este lado como un mes Agotado en todos sitios, pues hoy me lo voy a comer tranquilamente Están tan deliciosos como recordaba Bueno, y aquí estamos en el Pazo de Fefiñán Este es un lugar donde no vine la última visita de Cambados Pero es como la crema, ¿no? La Torre de San Saturnillo es como la guinda del pastel Pero esta es la crema, la crema de Cambados A falta del albariño, claro, que hay una fiesta en agosto que deja más de una vida al borde del abismo Y aquí, entre estos sonidos de tambores que vienen de no sabe dónde Me despido, ha sido un día largo Estoy cansado, la cámara me ha dado algún disgusto Tengo que esperar que llegue la nueva batería a ver si soluciona estos problemas Nos vemos próximamente ¡Chao!